Yo no sé quién te dijo eso Que yo quería casarme Yo no quiero saber eso Porque yo siempre ando en la mía Y tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío empieza con un beso Y llevarte a la cama, ay mía Tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío es así Llevarte a la cama y después no saber de ti Yo no creo en muramentos Si yo sé y tú sabes que eso termina en lamentos Estoy botando en la sortida y en la cuerda Lo mío es la soltería y no perder tiempo Y tú verás que pa' los dos es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca Como una pistola cuando le dispara a un inocente Tú verás que pa' los dos es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca Hazme caso que nadie quiere lastimarse de mía Y tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío empieza con un beso Y llevarte a la cama, ay mía Tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío es así Llevarte a la cama y después no saber de ti Mala mía por la fuerza de esperanza O por lo que tú creas que son ignorancia Yo no sé quién carajo te dijo eso Que yo creía en amor con abundancia Ey, baby, disfrútate de esta planta que yo prendí Déjate de cosas y disfruta lo que ofrezco Ven y tengamos sexo Que es lo único que puedo ofrecerte Ey, baby, disfrútate de esta planta que yo prendí Déjame saciarte Y déjate llevar Mala te va a agradecerme Tú verás que pa' lo to' es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca Como una pistola cuando le dispara a un inocente Tú verás que pa' lo to' es mejor así, mamá La decepción a cualquiera toca Hazme caso Que nadie quiere lastimarse Mía Y tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío empieza con un beso Y llevarte a la cama, ay, mía Tú como que estás confundida Yo no creo en nada de eso Lo mío es así Llevarte a la cama y después no saber de ti Ya sé Dímelo, sound OMB La sustancia, mami La sustancia, mami Yo, yais Music Doha City Dímelo, daddy Dímelo, dinghy Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo ¿Qué vamos a hacer después? Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dizple, dímelo, dímelo Dímelo,한件事情 Gracias por ver el video.